¡Muy buenos días y bienvenidos al Vlogmas número 16! Como pudieron ver, estoy en casa de mi hermana, vine porque vamos a ir a desayunar juntas y este fue el cuarto en el que las dos vivíamos cuando éramos universitarios, la verdad es que pasamos momentos muy padres juntas, también hubo alguna que otra pelea porque luego era como, no ya, no me hables o cosas así, pero la verdad es que también fueron momentos muy padres, algo que hacíamos en la temporada de pan de muerto porque a las dos nos gusta mucho, es que nos íbamos a comprar un pan de muerto de los grandes que venden en Sam's, son como de un kilo y nos lo comíamos entre las dos el fin de semana, entonces la verdad es que era muy padre, luego también nos veníamos caminando con toda nuestra despensa para no pagar taxi, didi, nada de eso, entonces fueron momentos muy padres y pues ahora les voy a enseñar el regalo que me dio porque es muy linda, está muy bonito porque dice a tu ladito todo es más bonito y a ver, vamos a ver qué viene, calceta, doy súper bendición porque sí se hace falta a ver, muchas gracias, ay qué linda, muchas gracias, está súper padre muchas gracias, y un tarjetero, muchas gracias, yo tenía y me acabo de comprar uno, pero está súper bien tenero, así se ven todos los regalos ya juntos, la verdad es que está súper padre, mi hermana sabía que quería un tarjetero, un perfume de bolsa y pues una tosa para mi café, calceta, entonces todo está 10 de 10, muchas gracias. Después de que mi hermana se terminara de arreglar, nos fuimos a desayunar y pedimos este pan para compartir, este es el desayuno que pedimos, es un sándwich de milanesa, el pan ya lo empezamos a comer, un jugo y ahora sí, buen provecho. Más tarde mi güerito pasó por mí y antes de irnos a la casa pasamos a comprar la despensa de una vez, a veces preferimos comprarla en sábado porque hay menos gente y nos queda de paso. A la hora de la comida fuimos por unos tacos árabes y regresé a jugar con Roma. Pata, pata, muy bien. ¡Corre! Como pudieron ver hoy, la verdad es que no hicimos tantas cosas, hay fines de semana que son así, muy relax, muy tranquilos, teníamos planeado ir ahorita en la noche a ver las luces al centro de Querétaro porque cada año ponen la decoración muy padre, pero la verdad es que llegamos después de ver a mi hermana, nos quedamos dormidos, entonces como que ya nos dio muchísima flojera, después fuimos a comer como les enseñé hace rato y ya hemos estado aquí toda la tarde, súper abregados, ya calientitos, entonces pues quizá lo hagamos mañana, espero que sí se pueda, porque pues la verdad es que sí vale mucho la pena, lo único malo es que sí hay un buen de gente, pero vale mucho la pena ir a ver qué tal está. Entonces pues mañana nos vemos, eso es todo por el día de hoy, ahí los espero en el vlog más de mañana. ¡Cuídense mucho! Música 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 Música